Bueno, 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 vamos a hacer la comprobación del peso de los productos que me han mandado esta gente de Nowitz, tucu, 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 he pedido varios platos, tiqui, 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 pero hay uno que hemos quedado bastante, que es esto que pone fidegua, derrape y gambas, porque parece que es un poco escueto el contenido, el resto sí estaba, parece que estaban más o menos bien, pero precisamente este, vamos a ver qué ha pasado, no tengo una referencia para esta vasculita, tengo aquí mi vasculita, tengo aquí unas latas de atún de 80 gramos, peso escurrido 60, aquí están las latas, voy a ponerla aquí en mi vasculita, y dice que pone 100 gramos, o sea, vale 80 del contenido más 20 gramos de la lata, perfecto, y ahora vamos a poner la comida de Nowitz, aquí pone Nowitz, ¿veis? pone fidegua de rapi gambas, la vamos a poner aquí en la vasculita, vamos a ponerla bien que se vea quita bicho, pam, 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 uy, 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 a ver, 366,9, y vamos a ver lo que ponía en la cantidad, 420 gramos, chocas, chocas, te estás comiendo la mitad de las comidas que vienen por ahí, ay, 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 ¿qué está pasando aquí? aquí, no wins, aquí falta comida, no sé si chocas está haciendo el control de calidad, pero parece que se está comiendo la mitad de los productos.